Música Música Y ya no cantarán alegres, pajarillos cardenales Y ya no cantarán alegres, pajarillos cardenales Volaron las amarillas, carácter de los papeles Volaron las amarillas, carácter de los papeles Y ya no cantarán alegres, pajarillos cardenales 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 Volaron las amarillas, volaron no volverán 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 El consuelo que le queda, que de mí se acordará El consuelo que le queda, que de mí se acordará Volaron las amarillas, volaron no volverán Volaron las amarillas, volaron no volverán Volaron las amarillas, volaron no volverán Volaron las amarillas, volaron no PL Andoaban Tomás gole robaretto y escuchamos Por favor, hoy vamos Te見てbilje... Mira, no looking late... V written subter Sepul tantos Sentimiento y dolor, mi flor está en el espíritu Sentimiento y dolor, las amarillas volaron Se llevaron a mi amor Las amarillas volaron, se llevaron a mi amor Me pones a mi destino, sentimiento y dolor Me pones a mi destino, sentimiento y dolor Las amarillas volaron, se llevaron a mi amor 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 Y arriba la raza de Maldareno, se llevaron a mi amor Y arriba la raza de Maldareno, se llevaron a mi amor ¡Eje! ¡Vale! ¡Están de estrés de grito! ¡Gol!